No me terminaste de contar de tu familia. Ah, bueno, mi familia está muy bien, gracias a Dios. ¿Y están todos acá o quedaron en Venezuela? No, están en Venezuela. Niña, 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 rápido, rápido. Estamos en Colombia, no somos en tu país. Oye, pero ¿qué es eso? No, 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 ven acá. O sea, una cosa, ella está trabajando, yo solamente le hice una pregunta. Todos estamos trabajando acá. Con respeto un poco más, o sea, no tienes derecho. Si tú estuvieras en otro país y te trataran así, no te gustaría. ¡Suscríbete al canal!